El insecto experimenta varias formas, varios mundos y varias reencarnaciones. Cada uno de ellos atravesará un momento crucial, una transformación violenta cuando sus cuerpos revienten para dar paso a un nuevo ser. Aquellos que se arrastraban volarán por el cielo. Los moradores del agua se volverán terrestres. Los habitantes subterráneos escalarán hasta grandes alturas. Su metamorfosis es el catalizador para un cambio de lugar, un cambio de metabolismo, un cambio de aspecto y de la manera de percibir y comprender el mundo. Para aquellos que lo experimenten, este cambio crucial se convertirá en el momento más importante de su vida. Metamorfosis. Algunas vidas tienen varios comienzos. Y uno de ellos está a punto de producirse en este gran campo de hinojo. Una diminuta burbuja ha sido depositada en el extremo de un tallo. El calor del sol del mediodía estimula la actividad del huevo. Una diminuta oruga de tan solo unos pocos milímetros de longitud sale del huevo y engulle la cápsula vacía. Blanco y negro sobre el verde de una rama. La oruga no está exactamente bien camuflada. Pero se parece lo justo al excremento de un pájaro para engañar a sus depredadores. Esta oruga se transformará en una de las mariposas de mayor tamaño de Europa. La mariposa rey o macaón. No conserva este aspecto tan extraño durante mucho tiempo ya que cambia la piel regularmente, reemplazándola por colores cada vez más llamativos. No se desperdicia nada. Después de cada muda, la oruga liquida de inmediato su antigua piel. La oruga no es muy sociable. Rápidamente se librará de cualquier otra oruga que interfiera con sus planes para alimentarse. Y cuando se trata de una amenaza más grave, emplea su arma secreta. El osmeterio. La mariposa rey es una oruga voraz. Una oruga muy voraz. Hinojo los lunes, zanahorias silvestres los martes. En un mes su peso corporal se ha multiplicado por mil. Como en las demás orugas, la fase de larva es un banquete continuo. Sin embargo, para otras especies de larvas, la comida puede ser escasa y poco frecuente. Durante miles de años, el agua ha ido erosionando las rocas del lecho de los ríos hasta convertirlas en guijarros y después en arena cada vez más fina. El entorno ideal que busca esta extraña criatura para establecer su hogar. Desplazándose hacia atrás, sus cortas y resistentes patas consiguen camuflar su cuerpo debajo de una fina capa de arena. Una arena muy fina para excavar fácilmente y cobijarse cuando haga mal tiempo es el hogar ideal. Este diminuto excavador es la larva de la hormiga león. Primero, hay que ordenarlo todo. Después, la larva excava en círculos concéntricos. Con un rápido movimiento de la cabeza se libra de la arena. Y gradualmente, comienza a moldear un cono perfecto, cuyas paredes pueden derrumbarse al menor movimiento. En un lugar ideal como este, la larva no tarda en verse rodeada por otros vecinos. La trampa está lista. La larva se esconde debajo, fuera de la vista, con las mandíbulas bien abiertas preparada para cerrarlas de golpe. Entre la vegetación y el río, la hormiga león no tiene que esperar mucho tiempo para conseguir su presa favorita. Ha recibido un buen mordisco, pero la hormiga consigue escapar e intenta ascender por las paredes en forma de cono. Desde el fondo del hoyo, la hormiga león ataca, utilizando sus mandíbulas. Las mandíbulas también le sirven de jeringuillas para inyectar jugos gástricos a sus presas. Parece que surge un rápido efecto sobre la hormiga, que se retuerce en el hoyo sin posibilidad de escapar. Después, la hormiga león succiona los jugos de su víctima por medio de sus mandíbulas huecas como si fueran pajitas. Rafael Colombo es experto en neurópteros, el grupo de insectos al que pertenece la hormiga león. La hormiga león empieza siendo un huevo que la hembra deposita sobre la tierra o la arena. Después, el huevo eclosiona y es igual que el de esta larva, pero mucho más pequeño. La larva empieza a comer todo lo que se cruza en su camino, todo lo que caiga en el hoyo. Y no deja de crecer hasta doblar su tamaño. Y cuando ha comido lo suficiente y tiene el calor suficiente, se transforma y construye una especie de bola de tierra alrededor de sí misma. Una bola de tierra y saliva. Y la metamorfosis tiene lugar dentro de esta cápsula. Las ráfagas de aire barren la arena del hoyo dejando al descubierto una bola de tierra. La larva ha desaparecido. Se ha transformado en una pupa escondida dentro de su cápsula. El viento y semanas de sequía y de altas temperaturas han transformado este vasto pantano. Lo que antes era un humedal, ahora es barro fragmentado y seco. El agua salada del cercano mar mediterráneo ha emergido sobre la superficie y se ha secado, destruyendo a todos aquellos que no estuvieran preparados para ello. El camarón de Luisiana regresa gradualmente al limo. Los que pudieron marcharse ya se han ido, pero otros permanecen aquí, ocultos a la vista, aguardan su momento. El viento meridional trae relámpagos y lluvia, despertando la vida que dormita entre el polvo. Al cabo de unas horas, el suelo se convierte en barro. Brotan riachuelos, discurren a a vez y nutren y llenan los pantanos que les devolverán la humedad una vez más. En el fondo del pantano, cientos de millones de huevos de mosquito perciben el cambio. Las primeras eclosiones producen una masa de larvas acuáticas. Estas larvas participan en una carrera contrarreloj, realizar su metamorfosis, ya que el pantano podría evaporarse tan rápidamente como apareció. Para ello, deben absorber tantos nutrientes como les sea posible. Boca abajo, pasan el tiempo filtrando el agua. El único vínculo de la larva con el mundo exterior es a través de un órgano especial situado en el extremo de su abdomen, el sifón, que les permite respirar el aire de la superficie. En la Camarga, en el sur de Francia, Samuel Ilegh estudia el ciclo de la vida de los mosquitos. Está intentando capturar algunos especímenes. Los huevos se depositan en una zona seca y deben esperar a la siguiente inundación para poder eclosionar. Pueden esperar durante varios años, y por eso tenemos años secos con muy pocos mosquitos. Pero si el año siguiente es húmedo, por las inundaciones, podemos tener una enorme explosión de mosquitos al tratarse de la acumulación de todos los mosquitos de los años anteriores. Al cabo de varias semanas, la larva de mosquitos cambia de forma transformándose en una pupa. En esta fase, el animal deja de comer. Ya ha sufrido una metamorfosis. El sifón se ha transformado en dos tubos al lado de la cabeza. Sus trompetas respiratorias. La pupa conserva su movilidad. Con un rápido movimiento abdominal, puede ocultarse en las profundidades, evitando a los paseantes curiosos y a los depredadores. Aparecen nuevos órganos. Alas, patas, antenas, ojos compuestos. Todo el equipamiento necesario para vivir en el cielo. En estos pantanos temporales, las larvas tienen muy pocos depredadores. Para otras especies de larvas que habitan permanentemente los pantanos, la vida es mucho más complicada. En estos océanos en miniatura, la naturaleza ha dotado a algunas criaturas de unas armas formidables. Uno de los enemigos más feroces de las larvas de mosquitos es la larva del caballito del diablo. Pueden lanzar hacia adelante el labio inferior, el labium, para capturar a su presa, despertando el miedo en el corazón de cualquier larva de mosquito. En ocasiones, el depredador de hoy puede convertirse en la víctima de mañana. La larva de la libélula emperador es la más grande de las libélulas de Europa. Las larvas deben sobrevivir en este entorno hostil durante varios años. A medida que crecen, su color se vuelve más oscuro. Regis Crick Jacket es experto en odonata, el orden de insectos al que pertenecen las libélulas y los caballitos del diablo. En la Sociedad Lineana de Lyon, él y otros entusiastas se reúnen para recoger exoesqueletos, las pieles que abandonan las larvas después de su metamorfosis. Para poder identificar las diferentes especies, necesitan examinarlas con un microscopio. La larva suele quedarse en el fondo del agua, a menudo debajo de restos de vegetación, esperando a que se acerque una presa. Y cuando lo hace, extiende rápidamente el labium hacia ella para capturarla. Todas son depredadoras y carnívoras. Su presa depende, evidentemente, del tamaño. Pueden comer pequeños crustáceos y pequeños insectos, otras larvas de libélula, larvas de mosquito, larvas voladoras y hasta renacuajos y peces pequeños o incluso un poco más grandes. Y después pueden cambiar las tornas, porque si el renacuajo sobrevive, puede convertirse en un estupendo depredador de libélulas. Un buen día, las larvas dejan de alimentarse y en su lugar intentan lo impensable. Salir del agua. Un poderoso instinto las empuja hacia este entorno completamente nuevo. Estas larvas pasan del agua al aire. Para otros, el proceso de la metamorfosis supone abandonar las sombras para vivir en la luz. Bajo tierra, una criatura percibe un cambio en la temperatura. Después de dos años viviendo en la oscuridad, el cálido aire señala la siguiente etapa de su vida. Como tiene mala vista, solo es capaz de distinguir árboles o ramas, cualquier tallo sobre el que pueda encaramarse. Cuando ha ascendido lo suficiente, comienza la metamorfosis. La larva terrestre se detiene y su cuerpo convulsiona. Su capa externa se quiebra revelando en su interior un insecto verde brillante. Una a una, con un esfuerzo considerable, extrae las patas del exoesqueleto. Estos filamentos blancos eran los tubos respiratorios de la larva. La cigarra debe utilizar todo su peso corporal para eliminarlos de su nuevo cuerpo. Dándose la vuelta, el abdomen sale de una vez. Seguido de la fase vital del despliegue de las alas. Por fin, la cigarra queda liberada de su vida subterránea. Stéphane Pisan es el responsable de las colecciones de insectos del Museo de Dijon. En cuanto a la metamorfosis, los insectos se pueden clasificar en tres categorías. A Stéphane le interesan especialmente las cigarras, miembros de una familia del orden hemíptera. Los insectos hemimetábolos atraviesan una fase de larva denominada fase de ninfa. Estas larvas siempre son móviles. No pasan por una fase inmóvil como los insectos o los metábolos. Estos atraviesan una fase de inmovilidad con una transformación total entre la fase de larva y de adulto. Ese es el caso de las moscas, por ejemplo. Es en esta fase también cuando se produce una transformación total del animal y donde el adulto adquiere una forma radicalmente distinta a la larva. Finalmente, en los insectos heterometábolos como los grillos o los saltamontes, las larvas y los adultos llevan una vida muy similar. Es sólo en la fase final cuando se desarrollan las alas y los órganos sexuales. Elegir bien el sitio es fundamental. Una cigarra no se ha percatado de la mantis religiosa escondida en las hierbas de abajo. El depredador ha estado esperando la transformación de su presa antes de atrapar al tierno insecto con los ganchos de sus patas. Para la larva del caballito del diablo elegir bien el sitio es igualmente esencial. Necesita un lugar tranquilo donde sujetarse y liberarse de su vieja piel la cual se fractura en dos como un caparazón seco. La larva del caballito del diablo está totalmente concentrada en su metamorfosis. Una hormiga se aprovecha de este estado de vulnerabilidad para atacar el tórax. Sobre el suelo la transformación continúa pero la larva no consigue emerger como debería. la hormiga da la señal y las demás acuden. El insecto medio transformado es devorado en menos de una hora. Otra larva prueba suerte en el umbral de su vida en el aire. Las hormigas están ocupadas de modo que deberían dejarle en paz. La cutícula se abre aparece la cabeza sale la parte superior del cuerpo seguido de las patas pero parece que algo va mal. Tal vez se ha hecho daño al tener el cuerpo tan blando. una gran gota de sangre de insecto le brota del cuello extendiéndose por la parte superior del cuerpo. Una vez iniciada la metamorfosis no se puede interrumpir el proceso. Cuando saca las alas de la cápsula están arrugadas y el insecto adulto parece destrozado. pero el caballito del diablo se agarra firmemente al tallo permitiendo que se seque su cuerpo maltrecho. Un tercer caballito del diablo emerge del pantano y se transforma sin incidentes. Para salir del exoesqueleto se sujeta a la cabeza de su antiguo cuerpo. En posición vertical extiende las alas gracias al fluido que lentamente las impregna. Esta metamorfosis parece producirse sin contratiempos hasta que una ráfaga de viento lanza al insecto contra una tela de araña. la ráfaga y la ráfaga de la ráfaga El desafortunado caballito del diablo sigue aferrado a su tallo, pero parece perder las fuerzas y se hunde más en el agua. Las ranas del pantano se abren camino hacia este objetivo fácil. Se acabó el tiempo. Tres metamorfosis, tres fracasos. Regis recorre el pantano confiando encontrarse con una de estas metamorfosis fugaces que tan frecuentemente se malogran. He visto algunos casos de individuos casi completamente maduros, pero con la cabeza encajada dentro de la cabeza del exoesqueleto. También en los días de viento o de lluvia puede haber problemas con las alas. De las cuatro alas, quizá hay problemas con una, lo cual no es necesariamente grave, pero en ocasiones dos, tres o incluso las cuatro alas no se desarrollan adecuadamente y al adulto le resulta imposible volar. Después están los depredadores que pueden llegar justo en el momento en que emergen, que es el momento crítico. Podrían ser arañas hormigas o también babosas. Hay muchos pequeños depredadores listos para abalanzarse o incluso otros individuos de la misma especie. Para evitar estos peligros, la oruga de la mariposa rey pasa varias horas en busca del lugar ideal. Cuando su cuerpo está lo suficientemente horondo, abandona el campo de Hinojo para encontrar un lugar adecuado. La oruga no es fácil de satisfacer y lo inspecciona todo al detalle. El lugar debe ser completamente seguro, ya que permanecerá en él durante varias semanas sin moverse. Si le atacan, no podrá escapar. Lo prepara todo meticulosamente. La oruga segrega un hilo de seda por la boca para cubrir toda la superficie. Después agacha la cabeza y teje una cómoda almohadilla para anclar la parte trasera de su cuerpo. Después llega la fase de sujeción, de vital importancia. La oruga teje un cordón sólido alrededor de su cuerpo y se introduce dentro del arnés de seda. Con la puesta de sol, las criaturas diurnas dejan paso a las nocturnas. La oruga está lista para uno de los mayores retos de su vida. La pupa, que acaba de emerger, se libera de su pijama de rayas tan rápido como le sea posible. La mariposa rey está ahora en su fase de crisálida. Una cápsula impresionante donde todas las células de la oruga se reorganizarán para convertirse en un nuevo ser. Durante esta época, una silueta desgarbada y extraña hace su aparición. La hormiga león se ha metamorfoseado y abandonado su cápsula esférica. Lo único que queda de aquella larva robusta y excavadora es su frágil exoesqueleto, una funda transparente donde se albergaba la criatura. Un vecino también hace su aparición, pero no ha sido capaz de aferrarse a la hierba. Atacado por otro de su misma especie, ha recibido un mordisco de una larva escondida en la arena. Retorciéndose sobre el suelo, es incapaz de volar. Sus contorsiones han dañado y arrugado sus frágiles alas. La desafortunada hormiga león consigue sujetarse a una pequeña rama y encontrar cobijo, pero tiene el extremo de la cola y las alas demasiado dañadas. Esta hormiga león no irá a ninguna parte. A fin de observar a estas fugaces criaturas aladas, Rafael las atrae con una luz contra una superficie blanca. Las larvas son como buldóceres o tanques, mientras que los adultos son como pequeñas hadas. Para los adultos, la vida es una carrera contra el reloj. Disponen de muy poco tiempo para reproducirse, encontrar un compañero para aparearse, transmitir su material genético, depositar los huevos y producir la siguiente generación de hormigas león. La menor tormenta les destroza la vida si no son capaces de encontrar un lugar donde ocultarse y protegerse. No les gusta nada, son muy, muy frágiles. Esta hormiga león ha esquivado la trampa y sujetándose firmemente a la primera rama que encuentra, empieza a escalar hacia arriba. Es hora de su primer vuelo. Torpe pero excitada ante su nueva vida, su despegue es irregular y desgarbado, pero vuela. Está preparada para su vida adulta. Debajo del agua, el mundo del exterior también atrae a la reina del pantano. Guiada por su instinto, espera a que llegue la noche para aproximarse a la superficie, cuando la oscuridad le hará menos vulnerable. Su caparazón se llena de aire y la libélula emperador se transforma a la luz de la luna llena. Aparece un adulto perfecto. Esta hembra espera la llegada de los primeros rayos de sol para secarse y cambiar de color. Es un proceso que puede durar varias horas, pero secarse bien es esencial. Las alas de la cigarra aún no tienen la dureza suficiente para volar. Un intruso altera este momento crítico. La abispa parece estar decidida a hacer notar su presencia. La cigarra escala más arriba para encontrar un refugio mejor. La cigarra está lista cuando su cuerpo se vuelve marrón. Pero su primer vuelo es crucial. El área está llena de peligros. Las arañas tigre han tejido unas telas impresionantes. Con sus rayas negras y amarillas, las arañas se camuflan fácilmente entre la vegetación del entorno. Enredada en la tela de araña, la cigarra se resiste, empeorando la situación. La araña vigila a su presa de vez en cuando, dejando que se enrede cada vez más. Por fortuna, esta cigarra ha visto el peligro y ha tomado la dirección contraria. Después de varios días sin moverse, la cápsula de la mariposa rey empieza a agitarse. Dentro de la crisálida, la transformación de la oruga ha finalizado. La sangre del insecto, conocida como hemolinfa, se transporta por las venas de las alas permitiendo su despliegue. Las alas están cubiertas por escamas, parecidas a las tejas de un tejado. Este tapiz multicolor debe secarse bien al sol. En esta fase, la mariposa ya no puede ocultarse. Las últimas larvas de la temporada, las de los mosquitos, finalmente se preparan para emerger. Una señal hormonal indica que se ha completado la transformación. Es el momento de cambiar de entorno. La pupa comienza presionando su traje de buzo, llenándolo con aire de la superficie. El traje finalmente revienta. Poco a poco, el mosquito se libera de su vieja piel e impulsa su cuerpo hacia arriba. La liberación de las patas es un momento crucial. El mosquito es capaz de transformarse incluso dentro del agua. El adulto se dirige directamente hacia la superficie. Preferiría estar en tierra firme, pero también puede manejarse en el agua. La naturaleza les ha dotado de unas patas que les permiten caminar sobre la superficie del agua. Se desplaza flotando, llevado por el viento. Este año, las condiciones son especialmente favorables para los mosquitos y todas las larvas emergen al mismo tiempo. La naturaleza les ha dotado de las patas que les permiten caminar sobre la superficie del agua. Con sus antenas peludas, la vida de este macho será fugaz. Un poco de néctar, alguna historia amorosa si tiene suerte y nada más. Pero gracias a sus finas antenas y a su afilada proboscide, la vida de la hembra será más larga y aventurera. También come néctar, pero su plato favorito es la sangre. De manera que en cuanto se le secan las alas, sale en busca de hemoglobina. Samuel está dispuesto a sacrificarse por su estudio sobre la población de los mosquitos. Por desgracia para él, la mejor manera de atraer a los mosquitos del pantano es hacer él mismo de cebo. Voy a hacer una prueba de captura tras aterrizaje en humanos. Es muy sencillo. Voy a exponer mi pantorrilla a los mosquitos y voy a succionar a aquel que se acerque e intente picarme. Ya está, dicho y hecho. Al comienzo de la estación se pueden ver uno o dos mosquitos. Después se quedan unos diez durante un tiempo y después llegan a cuarenta o cincuenta. Y este año hemos tenido días en que hemos capturado más de doscientos mosquitos en cinco minutos en la pantorrilla. Después los identifico y añado la biomasa que se produce en el pantano. Y esta biomasa sirve de alimento para todos los comedores de insectos, incluyendo muchos pájaros que cazan mosquitos y moscas durante la temporada para alimentar a sus crías. Y las arañas también se comen a muchos de ellos. También son presa fácil para las libélulas. Y no digamos los murciélagos. Ocupan un lugar importante en la cadena de alimentación. Una vez seca, la mariposa rey estira sus músculos y se prepara para su primer viaje. Aunque su viaje puede parecer errático, la mariposa va en busca de sus flores preferidas. Christian Botolier de Poix trabaja en un jardín de mariposas. Ha dedicado una gran cantidad de tiempo a observar a la mariposa rey y conoce todos sus movimientos. Lo primero que hago es conseguir combustible de las flores. En otras palabras, néctar. Las mariposas se alimentan de néctar por medio de la proboscide. Es un órgano que tienen situado debajo de la cabeza. Y funciona como una pajita para absorber el líquido de las flores. Creemos que el néctar tiene sabores distintos dependiendo de las flores y también de los colores. Porque hay que saber que, en general, los insectos son capaces de distinguir algunos colores, no todos. De modo que tienen preferencias en cuanto a los colores que pueden reconocer. A la mariposa rey le gusta especialmente el color morado o rosa. En general, las flores blancas no les atraen. Las mariposas adultas solo se alimentan para coger fuerzas y vivir todo el tiempo que les sea posible. La misión principal de cualquier especie es la reproducción. Ahora, después de pasar dos años bajo tierra, succionando las raíces pequeñas de los árboles, la cigarra puede volar. Y lo que es más importante aún, tocar música para atraer a las hembras. Como todos los buenos músicos, este macho de cigarra ha encontrado una rama con buena acústica. Un breve ensayo y está listo para comenzar. Haciendo vibrar sus membranas rápidamente, emite un sonido conocido como canto de la cigarra. Los órganos del insecto están situados en un extremo de su cuerpo, dejando el resto hueco para actuar a modo de caja de resonancia y emitir su sonido tan alto y tan lejos como le sea posible, para que lo escuchen las hembras. Intento comprobar si hay una cicadeta cantilatrix, pero... Stefan estudia los distintos cantos de las cigarras. Incluso ha desarrollado la habilidad de conversar con ellas. Aunque no siempre es fácil diferenciar las distintas especies. Además de por su aspecto, cada especie de cigarra se diferencia por sus ritmos y frecuencias. Tienen dos cimbales en el primer segmento abdominal y es un órgano que solo se dedica a emitir sonidos. Únicamente aparecen los machos, de manera que es el macho quien emite este canto. Este sonido que es un sistema de guía que actúa a modo de invitación para que la hembra acuda para reproducirse. El macho siempre intenta ser el último en emitir el sonido, porque la hembra suele dirigirse hacia el macho que mantiene el sonido durante más tiempo. Algunos machos han desarrollado una estrategia denominada la estrategia satélite del macho, que consiste en permanecer callado y justo cuando la hembra se acerca al macho que produce el sonido, la intercepta y se aparea con ella. El poder mágico del canto surte su efecto. La época del cortejo de la cigarra es sumamente corta. Y no hay reglas. Puedes declararte a una pareja ya establecida, perseguir a las hembras recelosas o incluso arrimarte a un cadáver. Solo cuando la hembra deposita los huevos es cuando finalmente la dejan tranquila. Utilizando su afilado o viscapto, taladra la corteza del árbol y deposita los huevos fertilizados. Cuando eclosionan, las pequeñas larvas caen al suelo debajo del árbol y se abren paso en la tierra, preparadas para el próximo ciclo. Ya sean carnívoros o benignos, la metamorfosis de las larvas de los insectos representa el momento más hermoso, pero también el más importante de sus vidas. Una fuerza irresistible los empuja hacia este cambio radical. Pasan de una vida a otra. Esta peligrosa transición forma parte de la selección natural puesto que solo los más fuertes, los más habilidosos, los más discretos y en ocasiones los más afortunados sobrevivirán para reproducirse y continuar su linaje. Durante miles de años, estas metamorfosis han tenido lugar en la naturaleza que nos rodea. Cada insecto adulto es un milagro viviente. La preservación de los hábitats naturales de la tierra permite que este increíble fenómeno pueda continuar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.